Conciencia creativa, diplomado en crítica y apreciación artística. Consta de seis módulos, 1. Apreciación artística, 2. Arte del Antiguo, Egipto y el Tarot, 3. Iconografía cristiana, 4. Arte asiático y la cábala, 5. Escuelas y filosofías espirituales, 6. Conciencia creativa. Impartido por Iris Atma, autora especializada en el desarrollo de la conciencia a través del arte. Reconocida en el ámbito de la crítica del arte y las noticias de cultura contemporánea. Trabaja en la educación artística. Actualmente realiza filmes de arte y documentales, artista visual. De abril a octubre del 2012, inscripciones abiertas en Iconos, Avenida Chapultepec 57, segundo piso, Colonia Centro. Teléfonos 5709-6593 y 4370. Este diplomado desarrolla la comprensión de imágenes, signos culturales y de obras de arte. Gracias a una introducción a la teoría del arte, historia estética crítica y al estudio de los símbolos con diversas culturas espirituales, se potencian las habilidades del estudiante para crear textos críticos y convivir con las artes de una forma más consciente frente a su relevancia energética. Marco teórico y metodología. El diplomado facilita al estudiante un acercamiento al arte tanto desde el conocimiento objetivo racional como desde el saber subjetivo intuitivo. La imagen muestra el eje pragmático del proyecto. El cuerpo teórico-cultural se fundamenta en las disciplinas de la crítica e historia, tanto como en la estética, teología, filosofía y psicología. A partir de los postulados de reconocidos autores como Hacha, Elguera, Eisner, Toinby, Jodorowsky, Germain, Wolff, Bailey, Ouspensky, Chokok-Sui, Jung, Bikotsky y Szentmihalyi. De forma paralela, a fin de autoevaluar y mejorar su desempeño pedagógico, la autora recurre a estrategias relacionadas con el arte como la investigación basada en artes. Tu trabajo es descubrir cuál es tu trabajo y entonces con todo tu corazón entregarte a él. Buda ¿Cómo conseguir el dominio sobre la propia vida y qué tiene que decir acerca de este presente estado del conocimiento? ¿Y cómo puede este dominio ayudar a una persona a liberarse de sus ansiedades y miedos y con ello liberarse de los controles de la sociedad? El modo es a través del control sobre la conciencia, lo que conduce al control sobre la calidad de la experiencia. Cualquier ganancia, por pequeña que sea, en esta dirección, va a hacer nuestra vida más rica, más divertida, con más significado. Szentmihalyi Enseñanza del diplomado La autora propone relacionar el conocimiento de los símbolos espirituales con la crítica de arte y apreciación artística. Para lograr este objetivo, se apoyan conceptos y teorías del arte, estética, crítica e historia, así como en referencias a lenguajes espirituales, el tarot del Antiguo Egipto, la iconografía cristiana, la cábala asiática, etc. Concluye con un método de crítica que incorpora el uso de un código de 11 triadas estéticas a fin de facilitar la apreciación de las energías predominantes en los signos culturales. La conciencia es la brújula del hombre Van Gogh Cuando una palabra tiene una intención, entra directamente en el campo de la conciencia, como un mensaje o una petición. Le avises al universo que tiene cierto deseo y eso es lo único que se requiere para que tu deseo se vuelva realidad. Desarrollar la conciencia a través del arte ¿De qué manera combinar los conocimientos y metodologías de la crítica del arte con las enseñanzas de diversas escuelas espirituales? ¿Cómo sistematizar y sintetizar un método de crítica de arte a fin de que éste incremente la conciencia en los alumnos? En una época en que los valores y la ética ganan terreno, pero las religiones y los mitos lo pierden, ¿qué sucede con el sentido común y con el desarrollo de la conciencia en las artes y sus protagonistas? Las noticias en los medios de comunicación nos presentan numerosos ejemplos de personalidades del espectáculo y de las bellas artes, quienes reciben en sus vidas la energía de sus creaciones. Después de que Elizabeth Taylor interpretara a una prostituta en la gata sobre el tejado de zinc, el Papa habló de la necesidad de excomulgar a la actriz por su vida licenciosa. Jeff Koons toma objetos que la mayoría podría ignorar para redimensionarlos en gran escala. Este ejercicio de expresión de crecimiento se refleja en los precios de sus obras, siempre exitosos en las subastas internacionales. El acelerado deterioro de la salud de Amy Winehouse tiene lugar después de su video Black to Black, en el que el artista asiste al funeral de su propio corazón. Bajan Adder realiza una serie de múltiples caídas. Se cae de una bicicleta, de los techos de las casas, se autorretrató llorando y culmina con un performance en que anuncia un viaje por mar. Nunca se volvió a saber de él, como si su obra hubiera sido una larga y progresiva construcción de su despedida. Charlie Sheen no solo interpretó una de las series de mayor éxito en la televisión, sino que el alcoholismo, las mujeres y problemas mentales de su personaje parecen haber aterrizado en su vida real. Victor Browner logró éxito con una serie de autorretratos en que se representó con el ojo izquierdo mutilado. Irónicamente, poco después, pierde un ojo en una pelea. Coincidencia es su sentido común. Una manifestación de las energías en la creación. En la película El secreto se afirma que lo que pensamos con intención de forma constante tiene grandes posibilidades de convertirse en una experiencia real. Tanto si lo que decretamos o pensamos en nuestra vida cotidiana es positivo o negativo. Aprender a ser conscientes, relacionar las intenciones, motivos en la creación con las consecuencias en la vida de los artistas es uno de los objetivos de este proyecto. Módulo 1. Apreciación artística. Se presenta una introducción a conceptos y teorías que facilitan la apreciación artística. A fin de establecer lineamientos teóricos para rebasar el lugar común de me gusta y no me gusta en la apreciación artística, es necesaria una formación teórica y metodológica. Juan Hacha, crítico de arte peruano, quien radicó en México y desarrolló una obra teórica, es de gran ayuda al establecer un andamiaje y un léxico propio de la interpretación y la crítica racional de las artes. De acuerdo con la Fundación Getty, la apreciación artística mejora al integrar tanto la práctica del arte como la teoría, historia crítica y estética. Reconozco y comparto la importancia de aprender, ejercer y compartir un método y una estructura lógica para la apreciación de los signos, tanto como la urgencia de valorar aquellos silencios, metáforas, ritmos y susurros de las biografías, la retórica y la poesía, a fin de trabajar en comprender los misterios de las artes. Contenido, apreciación artística, introducción a la teoría del arte, estética e historia crítica, metodología para la crítica del arte con una perspectiva social y reconocimiento de la importancia de lo simbólico, ejercicios de apreciación crítica de arte, observación de obras contemporáneas y desarrollo de textos. Módulo 2. Arte del Antiguo Egipto y el Tarot Es importante desarrollar la conciencia de las energías en la creación. Cree es crear y el proceso se carga de la energía que predomina, la cual es recibida por el espectador y por el cosmos. Las obras iluminan o contaminan su entorno energético. Estudios de lo simbólico a través del tarot ayudan a entender esta relación entre la energía del arte y sus consecuencias. Este taller presenta los 22 arcanos mayores del tarot que describen procesos humanos universales que engloban los aspectos espirituales del ser. Maestros como Jodorowsky utilizan el tarot, una arquitectura del alma, como una herramienta para poder reflejarnos y entonces leer un momento o una situación y generar un acto creativo que pueda ayudar, armonizar, mejorar o sanar dichas circunstancias. Aprender a comprender el lenguaje del tarot facilita al interesado el acceso a la naturaleza de lo simbólico, de lo iconográfico en el arte, no solo como un ejercicio racional sino como una sabiduría energética, conciencia creativa. Conocer es saber, poder establecer relaciones y conclusiones complejas a partir de los estímulos culturales. El conocimiento puede ser privado. Sin embargo, la crítica se emparenta con el ejercicio de la hermenéutica, de explicar textos, estímulos, símbolos. La crítica es tener la habilidad de comunicar a través de un documento público de forma ordenada y clara lo que uno sabe. Contenido Cultura del Antiguo Egipto Mitología egipcia deidades principales, arcanos mayores del tarot Apreciación crítica de arte con símbolos egipcios y del tarot Observación de obras de arte contemporáneo y desarrollo de textos Módulo 3 Iconografía cristiana Este taller presenta la posibilidad de conocer los símbolos e íconos de la tradición cristiana, Tanto desde una perspectiva tradicional como a través de una interpretación que corresponde a nuestra época. Se retoman lecturas históricas, la Biblia y contemporáneas como los evangelios para sanar de Jodorowsky, quien encuentra que las escrituras pueden ser percibidas en su dimensión libertaria y sanadora. Él aborda lo sexual, la genealogía y nos ofrece claves para redimensionar las obras y creencias tradicionales. Nos ofrece enseñanzas útiles a toda persona independientemente de su género u orientación sexual. Debe hacerse hincapié en que no hay nada esotérico en las alusiones al Corán, en la literatura islámica o a la Biblia y a los autores clásicos griegos y latinos en el caso de la literatura cristiana medieval y de los albores de la época moderna. La poesía de Milton, por ejemplo, no es esotérica, puesto que Milton se dirigía a un público que era familiar con los conocimientos de la Biblia y de los clásicos. Pero la poesía de Milton se ha convertido en esotérica, porque la Biblia y los clásicos han dejado de ser familiares para el público occidental moderno. El cristianismo es una de las tradiciones espirituales con mayor presencia en las artes occidentales, por lo que conocer sus íconos facilita la comprensión de las imágenes de la cultura y el arte. Contenido y iconografía cristiana. Apreciación del arte con iconografía cristiana. Observación de obras de arte contemporáneo y desarrollo de textos. Módulo 4. Arte asiático y la Kábala. En este taller se presenta el lenguaje de la Kábala a partir de las enseñanzas de Master Choha Koksuri, del Rabbi Laib Wolf y otros autores. Este conocimiento es útil tanto para nuestra vida mundana como para el ejercicio de la reflexión cultural, el impulso de la creatividad y el desarrollo de la conciencia. Es importante señalar la necesidad de conocer el increíble potencial energético y fértil de los signos y de nuestras elecciones culturales. La Kábala explora el árbol de la vida. Nos ilustra en la Sefirot que también conocemos como chakras. La Kábala estudia los laberintos de los estados alterados y de los reinos espirituales superiores. En sus enseñanzas se hallan las herramientas para domesticar la mente egótica y las emociones desordenadas. Al proceso de la observación y examen de uno mismo, aboido, se le llama Sheshbonh Nefesh en la psicología jasídica, que significa convertirse en contable del alma. El escenario del Sheshbonh Nefesh es lo cotidiano, lo mundano, el reino terrestre de los esfuerzos humanos. Las personas crecemos en sabiduría cuando somos sometidos a prueba. La sabiduría requiere que nos acerquemos a la vida con fe y disciplina, así como con una mente abierta. Asimismo, realizamos un recorrido por el arte asiático contemporáneo y favorecemos el desarrollo de las habilidades de los alumnos para realizar textos críticos. Contenido hacia regiones y culturas principales. Budismo, Kabbalah, apreciación y crítica de arte a partir del simbolismo de la Kabbalah, observación de obras de arte contemporáneo y desarrollo de textos. La hermenéutica deriva de la voz griega hermenéubo, que significa explicar un texto y resume las diversas consideraciones, principios y normas que nos ayudan a llegar a una interpretación adecuada de los textos. Hermenéutica significa poner en claro un texto. Si consideramos las imágenes y signos culturales como textos, es a través de esta ciencia de interpretación que logramos comprender las obras, principalmente aquellas relacionadas con lo sagrado, que suelen ser más complejas y presentar diversos niveles de lectura. Uno superficial dirigido al público lego y otro sutil encaminado a los intelectuales y conocedores. Todo ser es parte del universo y es vital reconocerse como creador, como parte de la victoriosa divinidad. Recorrer la historia de los textos sagrados, tanto los oficiales y prioritarios como los alternativos, gnósticos o esotéricos que eran reservados a iniciados, nos facilitan líneas de comunicación con lo humano y sus signos. Contenido Historia de la relación de lo espiritual y el arte Introducción a diversas escuelas espirituales alternativas en relación con la naturaleza, la magia, la filosofía Apreciación crítica de arte a partir del simbolismo esotérico Observación de obras de arte contemporáneo y desarrollo de textos Módulo 6 Conciencia creativa Cada vez que un ser humano declara y cree No puedo, no soy, no tengo, tengo miedo, tengo hambre, estoy enfermo, no hay remedio, etc. Eso es lo que está creando para sí mismo y para su área de influencia Amigos, familiares, hábitat Está dañando la magna, presencia interior, consciente o inconscientemente, a la manera de un suicidio o asesinato La eterna ley de la vida es, lo que tú piensas y sientes lo traes a la forma Donde está tu pensamiento, ahí estás tú Lo que tú medites, en ello te convertirás, ya que tú eres tu conciencia Este taller es la conclusión del diplomado Se dirige a quienes ya dominan una metodología de apreciación y crítica de arte Y cuentan con el conocimiento de antiguos lenguajes simbólicos Tarot, Cábala, iconografía cristiana Propone un código de 11 triadas estéticas concebido por Iris Atma Con el cual realizar la síntesis del conocimiento A fin de profundizar el ejercicio de la crítica del arte Contenido Presentación del código de las 11 triadas estéticas Cada una combina dos arcanos mayores del Tarot y un Sefirot de la Cábala Así como dos categorías estéticas La autora propone este código de 11 triadas a fin de facilitar la apreciación estética El reconocimiento consciente de las energías predominantes en los signos culturales Observación de obras de arte contemporáneo y desarrollo de textos Aplicando el código de las 11 triadas a fin de complejizar las interpretaciones y argumentos La intención, la ingenuidad reveladora del acto del conocimiento Confiere al espíritu la intensidad de una mirada no perturbada por la duda Permitiéndole ver las cosas como son a la luz eternamente nueva del sol Esa chispita del fuego celeste La consciencia George Washington Iris Atma Autora especializada en el desarrollo de la conciencia a través del arte Reconocida en el ámbito de la crítica del arte y las noticias de cultura contemporánea Trabaja en la educación artística Actualmente realiza filmes de arte y documentales Artista visual ¿Qué es lo que te encuentran? ¿Stop porque se puede escuchar?